Música Este es un proyecto que se enmarca en la obra del Parque Metropolitano de La Paz que realizamos en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y desde la Intendencia y en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial se reservan 5 manzanas, 4 de las cuales van a ser objetos de esta licitación. Estamos hablando de 20.000 metros cuadrados que podrán albergar unas 500 viviendas y bueno, entonces la idea de la reunión de hoy es una reunión con inversores y desarrolladoras previo al lanzamiento de la licitación para intercambiar, para recibir aportes y para ponerlos en situación de lo que va a ser este futuro lanzamiento de la licitación. Este es un proyecto urbano de La Paz que está planteado desde hace mucho tiempo que ya ha tenido sus etapas en la despropiación del suelo para hacer el parque y el proyecto ya prevía destinar manzanas para vivienda. El proyecto se completa justamente con la convocatoria a privados para construir vivienda social ahí que es lo que estamos haciendo ahora, es decir, convocatoria a desarrolladores, a inversores, a constructores para que puedan ofertar, para adquirirse suelo, para construir vivienda social. Es un proyecto de cooperación público-privada, es decir, la Intendencia Canaleones trabaja desde siempre y en este último tiempo se ve muy claramente en cooperación con lo público y en cooperación con lo privado. Y ahora estamos en esa etapa, justamente convocando a los privados. La instancia de hoy es hacer una ronda de conversación con los diferentes actores del mercado inmobiliario para que conozcan el proyecto, puedan hacer sugerencias, puedan hacer preguntas donde nosotros les podamos contar lo que se va a hacer, que es ofertar cuatro manzanas para construir vivienda social. La intención con esa plata es recuperar el valor invertido y poder consolidar el saneamiento, que es una de las debilidades que tiene La Paz para poder crecer en conjuntos de vivienda. Así que lo que se hace hoy es justamente eso, es una presentación en público para mostrar el avance de la licitación que va a venir dentro de unos días justamente para ofrecer suelo, para construir vivienda social ahí frente al Parque de La Paz. Un proyecto estratégico para la ciudad, una ciudad que ha crecido junto con las piedras mucho pero que no tiene gran oferta de vivienda nueva, justamente por alguna dificultad respecto al saneamiento. Entonces se trabajó con OCE para tener una propuesta de saneamiento específica para este proyecto que es una planta de tratamiento que se va a construir en el mismo predio del parque y que va a permitir que se construyan ahí entre 400 y 500 viviendas nuevas. Este es un trabajo además que se viene realizando en conjunto con la OCE, con la Agencia Nacional de Vivienda, participando también en su momento Dinagua y Dinama y lo que se va a hacer es cuatro manzanas para programas de vivienda y compatibles. Estamos hablando de que en esa zona donde ya se ha desarrollado el Parque Metropolitano, donde recientemente el año pasado inaugurábamos el circuito aeróbico, pista de skate, gimnasio, iluminación, bueno, quedan cuatro manzanas con todos los servicios prontas para realizar viviendas, comercio y otras actividades compatibles. En principio, esta licitación la tendencia va a estar enajenando esas cuatro manzanas para, pensamos, vivienda promovida, pero bueno, ese llamado va a ser abierto a viviendas y una planta baja que podría llegar a ser comercial y de servicios. El sector público es clave en esto y por eso se ha trabajado muy bien con la OCE, con el Ministerio de, bueno, con la Dirección de Ambiente, con la Dirección de Aguas, con el Ministerio de Ambiente y también se ha tenido contacto con la Agencia de Vivienda y con el Ministerio de Transporte que ayudó en la consolidación del parque, el financiamiento de las obras del parque. Es decir, la cooperación público-público es clave y además orientar y dar oportunidades a la inversión privada para que justamente vaya a un proyecto que es de interés general como este. Gracias. 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 Gracias.